Esto vamos a arrancarlo con altura Este malo canto con Honduras Dicen una estrella y una figura De esto lo aprendí la zarazura Nunca he visto una valla tan pura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demacia noche detrás de sura Con altura Vivo rap y no tengo cura Con altura Iré joven pa' la sepultura Con altura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demacia noche detrás de sura Con altura Vivo rap y no tengo cura Con altura Iré joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el paramera Pongo bandas solo en la guantenanera Llevo camarón en la guantera Blogo a mi gente, no a mi manera Flores azules y quilate Dicen mentiras que me muertes Flores azules y quilate Dicen mentiras que me muertes Con altura Con altura Con altura Con altura El dinero nunca pierde tiempo El dinero nunca pierde tiempo No, no Con tal la pared Tú lo sabes Y le tuve que comprar un trabajo Porque la tenía con sed Desde acá Qué rico se ve No soy de acá Pero rompe pa' otra vez Flores azules y quilate Dicen mentiras que me muertes Flores azules y quilate Dicen mentiras que me muertes Con altura Con altura Con altura Y le joven pa' la sepultura Con altura Vamos, vamos, vamos a pelear Vamos perdiendo a mi lado Vamos, vamos a pelear Que sede, porque assistance Vamos, vamos a pelear Vamos perdiendo a mi lado Vamos, vamos a pelear Que sede, porque parece Que combination Gracias.